Esto es Top 40 Latino, la lista oficial del pop latino con los 40 temas más importantes del mes. Escúchalos aquí en Radio Hit 21 MX. Estás sola esta mañana, abrázame otra vez, como si no pasara nada. La favorita de Dios, la favorita de Dios, Sheena. Ya me juraron amor y le fallaron. Estoy mejor sola, aunque de vez en cuando admito que te pienso. Tu recuerdo no es bonito, es un lamento. Pues si te oyes, porque en el fondo te quiero. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Usted hablándome, el tío es lo mío por Monaco. No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. Te mereces conocer otros amores, solo no te enamores de él, por fa no te enamores. Es de mí, es de mí, ¿no? El alguno no quiere ser mi loba, ¿y si no le doy mi cora, se lo roba? Parece un gáter en mi casa nueva Sabe que si lo pillo su guimoba Yo no debo de confiar en ti Me lo quise el corazón y mi instinto de preservación Sé que me mientes pero me gusta creerte Hay algo en ti que me vuelve tan inocente Estás triste, te dije que era un pendejo Qué mal, te dije que fuiste Y sabes que te lo dije Te dije que yo era el correcto Se siente bien portarse mal No vamos a desconocer Hoy voy pa' conocer la versión original Porque ahora es que nadie nos ve Hoy voy a poner Personas tenemos que vernos, juntos quedarnos Dicen que debemos tiempo darnos Prefiero ver la lluvia cayendo Un whisky tomarnos y el plan quemando Te pienso borracho y loco Me dejaste el corazón roto Lo siento si te duele Lo siento si te pasa Lo siento si es el karma, el único que te abraza Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más No me digas nada, yo no sigo con eso Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello Baby, confía, fría, fría, fría Solo salí por una fría, 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 fría Tus amigas te mandían, dían, dían, dían Y bailan lentamente, siempre encadenados a lo que han sufrido Esta es la cumbia triste, la que te abraza A que se entiende lo que te pasa Es para ti la cumbia triste Yo me voy pa' la calle con el alma rota Curándome las penas una copa tras otra Y me voy pa' la calle con el alma triste Y dejémoslo atrás, vayámonos de acá Please, a nuestro lugar feliz Al lado del mar Contigo no me falta, no me faltará Bésame y olvida que si nos hicimos daño Piensa en el momento en el que nos enamoramos O bésame como se besarían dos extraños Que vuelvas y me digas que todo está bien Después de todo lo sufrido De cada noche donde te lloré Buscando algún refugio en un amigo No tienes idea cuánto me costó Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste de mierda de mí Te pegaste a mi VIP, eres un pussy Y si me pillan saliendo desde la entrada de la plaza Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada Y se apagan las luces, dejame oscura Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Me di cuenta que por tenerte me tenías que perder Me agarré de golpes a la pared Desesperada por volver a ser Tener Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, yeah Esto fue Top 40 Latino La lista oficial del Pop Latino Que transmite para ti todos los días A las 11 de la mañana y 4 de la tarde En Radio Hit 21 MX Uno de los 15 éxitos del grupo Radio Hit Team MX Música Música Música